Hola amigos, bienvenidos al Blog de Amfer. Hoy nos encontramos en Cumbe Mayo, el bosque de piedras. Aquí en Cajamarca. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Blog de Amfer. En nuestro último día en Cajamarca, hoy visitaremos el mágico bosque de piedras Cumbe Mayo, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, que llama la atención debido a sus enormes figuras líticas, conocidas como frailones, debido a su apariencia de frailes en peregrinación. Asimismo, el enigmático acueducto de piedra de Cumbe Mayo, impresionante obra de ingeniería hidráulica de hace más de 3.000 años. Pero antes, nos dirigiremos a la Alameda de los Incas del Complejo Capacñán. Este novedoso atractivo turístico se encuentra ubicado en el Complejo Capacñán, Camino Inca en Quechua, a 15 minutos de la Plaza de Armas de Cajamarca. La Alameda se encuentra en el Coliseo Gran Capacñán, uno de los coliseos más grandes del país y las modernas instalaciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Este atractivo turístico cuenta con 14 estatuas que representan a cada uno de los incas que gobernaron en el tiempo del Tahuantizuyo. El ingreso es libre y se puede visitar a cualquier hora del día. El Complejo Capacñán está ubicado a la altura del kilómetro 3 de la carretera Cajamarca-Los Baños del Inca. Aquí se edificó las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el Coliseo Multiusos con capacidad de 8.000 espectadores, el Complejo Deportivo y la Alameda de los Incas que muestra imponentes estatuas de 14 incas, entre otros atractivos. Con todo el esplendor y majestuosidad que mostraron en el Tahuantizuyo, los 14 incas tallados por el escultor Percy Cueva siguen custodiando el Camino Inca de Cajamarca. Según el artista, cada personaje está tallado de acuerdo con su historia y a la forma como fue descrito por los historiadores. Los 14 guerreros que resguardan el Camino Inca de Cajamarca con todo el esplendor y majestuosidad son Atahualpa, conocido como Dichoso Vencedor, Huayna Capac, Joven Poderoso, Inca Yupanqui, Supremo Soberano Sagaz, Huiracocha, Espuma del Mar, Inca Roca, Supremo Soberano Valeroso, Maita Capac, El Melancólico, Sinchi Roca, Príncipe Prudente, Manco Capac, Rico Señor de Vasallos, Yoke Yupanqui, Zurdo Memorable, Capac Yupanqui, Supremo Contador, Yawar Huaca, El Que Llora Sangre, Pachacútec, Transformador del Mundo, Tupac Yupanqui, Memorable Rey, y Huáscar, Cadena de Oro. La Alameda de los Incas es otro de los lugares que te recomendamos cuando llegues a Cajamarca. Ahora sí, enrumbamos a Cumbe Mayo, o a los Frailones de Cumbe Mayo, es un área arqueológica considerada entre las más antiguas del continente americano. ¿Dónde nos encontramos en este momento? En el distrito de Magdalena, Magdalena, ahí nos encontramos en este momento. Estamos en el Divorcion Aquarium, separación del agua. Todo lo que fluye a mi mano izquierda, a Cajamarca, Valle, Ciudad, se va al Océano Atlántico, vertiente del Atlántico. Y todo lo que fluye en esta dirección que vamos a caminar nosotros, al Océano Pacífico, el Valle del Jeque Tepeque. Cumbe Mayo, deriva del término quechua, Cumpi Mayu, que significa Canal Bien Hecho, o un Pimayu, cuyo significado es Río Angosto. La conforman un acueducto, los petroglifos y un bosque de rocas hermosamente talladas por la erosión. Ubicados a 20 kilómetros de Cajamarca, a una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar. En sus alrededores se pueden visitar los petroglifos, que están en las cavernas. Uno de los aspectos que más impresiona en este lugar, son los llamados frailones, o monjes de roca. Una obra increíble de la naturaleza, donde la roca volcánica ha sido esculpida pacientemente por la acción del agua y el viento. En realidad, vistos de lejos, estos enormes frailones líticos aparecen como si fueran una cuadrilla de frailes, colocados en reposada y piadosa oración. En el recorrido, encontramos algunos puestos donde venden artesanía, confeccionados por los pobladores del lugar. También, puedes degustar de unos ricos chicharrones de chancho, papa con huevo y choclo con queso, todo cocinado a base de leña. Es encantador estar en Cajamarca, mítica región que testificó el encuentro de dos imperios, uno propio, que ocupó gran parte del sur del continente americano, y otro venido de la lejanía europea, con sed de expandir su estela. Siempre será un placer admirar el amplio valle cajamarquino, pintado de verdes infinitos, y gozar su cielo, que cuando se despeja, adquiere el tono más perfecto de entre todos los matices del azul, y se torna indescriptiblemente bello. El paisaje es impresionante, un halo misterioso envuelve a la gran meseta que reposa sobre los 3.500 metros de altitud. Aquí se siente el silencio que caracteriza a lo místico. Las corpulentas rocas que han sido labradas a su antojo, y durante milenios por la erosión dejan volar la imaginación. Como ha sucedido con varios recintos históricos, esta herencia fue descubierta por casualidad en el año 1937, cuando un trabajador de la hacienda San Cristóbal, a donde pertenecía Cumbemayo, en aquel tiempo hacía labores de limpieza. Ese mismo año, el arqueólogo y médico Julio Cetello toma contacto con el complejo y poco a poco empieza a develar sus secretos. Las investigaciones arqueológicas han permitido datar el lugar entre 1.500 y 1.000 años antes de Cristo. Nos encontramos aquí en el Bosque de Piedras, en Cumbemayo, aquí en Cajamarca. Muy bonito, muy bonito. Hemos conocido el santuario también de los Cajamarca. Le contamos que se ha reactivado el turismo y mucha gente está volviendo a este lugar que es muy bonito y muy turístico aquí en Cajamarca. Recomendado para que lo visiten. Abarca una considerable extensión de enormes frailones con diversas y caprichosas formas, siendo las más conocidas las que se asemejan a las siluetas de frailes en silenciosa procesión. De aquí la denominación de frailones. Este complejo arqueológico es de visita obligada si llegas a Cajamarca. Muestra los conocimientos de ingeniería hidráulica pre-inca en la zona, con sus impresionantes acueductos y cómo el paso de los años ha configurado un singular bosque de piedras. El canal de Cumbemayo es parte de una de las obras hidráulicas más importantes de la época pre-inca. Su connotación mágico-religiosa atrae a turistas nacionales y extranjeros. Se trata de unos bloques tallados por donde discurre agua en una suave pendiente, que incluye túneles y codos en zig-zag para aminorar la velocidad de la corriente. Los bloques de piedra ubicados al inicio del recorrido, los petroglifos propiamente dicho, tienen diversos planos tallados y pulidos. Uno de estos bloques en forma de cono-trunco es conocido tradicionalmente como piedra de los sacrificios. El canal se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Se alimenta de aguas pluviales almacenadas en las laderas occidentales cordilleranas. Esta sorprendente obra de la imaginación hidráulica de 9 kilómetros de longitud fue construida durante el periodo pre-incaico. El bosque de piedras de Cumbemayo es impresionante. En la Plaza de Armas de Cajamarca hay varias agencias turísticas que llevan a Cumbemayo. Los precios oscilan entre 20 y 30 soles e incluyen transporte y guía. Amigos, muchas gracias por ver el blog de Amster. Espero que les haya gustado este video, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima.